hola y bienvenido al curso experto en modelado de hace 3d hard surface con blender 2.8 en este curso aprenderemos desde cero a modelar hace 3d con herramientas profesionales y avanzadas podrás crear tus propios modelos 3d para cine y videojuegos usaremos como herramienta principal blender 3d 2.8 versión más actual del mercado aprenderás a dominar el programa con soltura y podrás afrontar cualquier desafío de modelado de hace a nivel profesional el curso está organizado en módulo en el primer módulo estudiaremos y configuraremos la interfaz al completa desde cero aprenderemos a movernos en el espacio y modificar objetos 3d estudiaremos los polígonos y las herramientas de modelado básicas modelaremos varios objetos 3d para poner en práctica lo aprendido profundizaremos en herramientas de modelado 3d avanzadas siguiente módulo modelaremos un drone robot crearemos en 3d todas sus partes de referencias importadas en la escena modelaremos en baja y alta resolución subdividiremos la malla y suavizaremos esquinas y curvas de todas las partes organizaremos la escena y prepararemos el modelo para exportación final el aumento del nivel dentro del curso será progresivo y te permitirá asimilar claramente todos los conceptos expuestos tendrás acceso a todos los recursos y archivos de programa y soporte 24 7 en el foro de preguntas y respuestas invito a que veas el vídeo de presentación con el recorrido completo de todo el curso también puedes ver las explicaciones de cómo usar el curso así estarás en contacto directo con el instructor para resolver todas tus dudas también como alumno tendrás acceso exclusivo al grupo de facebook cualquier duda que tengas me puedes contactar con un mensaje privado desde udemy y estaré encantado de poder ayudarte pero en el curso un saludo y muchas gracias